La noche fui a la plazoleta La noche fui a la plazoleta donde te solía sentar Pero vi que ya no estaba, te marchaste del lugar Ay, ya no puedo vivir con esto nunca más Y ya no sé qué hacer Nada más que pienso en ella, ya no sé qué hacer La hago con las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si era en sus ojos lo que me alumbraba Si era en su mano la que me guiaba Una noche luna llena con ella me fui a cruzar Me miraba en sus ojitos, yo no la quise mirar Iba con alguien de la mano y mi alma echó a volar Una noche luna llena con ella me fui a cruzar Ella bajaba por la calle donde solía pasear Pero era tarde, su corazón echó a volar Y ya no sé qué hacer Nada más que pienso en ella, ya no sé qué hacer La hago con las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si era en sus ojos lo que me alumbraba Si era en sus manos la que me guiaba Y ya no sé qué hacer Nada más que pienso en ella, ya no sé qué hacer La hago con las estrellas, ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y yo no sé por qué Se fue aquella noche sin decirme nada Si era en sus ojos lo que me alumbraba Si era en sus manos la que me guiaba Y ya no sé qué hacer Muero por ella Y ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer Muero por ella Y ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer Muero por ella Y ya no sé qué hacer Y pregunto por ella Y ya no sé qué hacer 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 Y ya no sé qué hacer